Sequía En Guanajuato la totalidad del territorio se encuentra en algún nivel de sequía. En el panorama más grave lo presentan siete municipios que están en sequía severa y que equivale al 10.2% del territorio. Esto de acuerdo con el último informe registrado hasta el pasado 31 de marzo por parte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Servicio Meteorológico Nacional. La medición de la intensidad de la sequía se maneja por seis niveles, en los cuales Guanajuato aparece únicamente en tres, anormalmente seco, sequía moderada y sequía severa. Esta medición da a conocer que la mayor parte del territorio, el 46.5%, se encuentra anormalmente seco. Esto equivale a 19 municipios que se encuentran en esta situación, pero también los 20 municipios restantes se encuentran en una sequía moderada, que es equivalente al 42.8% del territorio de Guanajuato. Es decir, que el 58.7% del territorio se encuentra muy afectado entre las categorías anormalmente seco y sequía severa. Pero todos los municipios presentan algún grado de afectación por la falta de agua. Este informe da a conocer que en México a nivel nacional existen 1.202 municipios con sequía, anormalmente secos 815 y municipios sin afectación 454.